Amados ángeles, amadas sílfides y sílfos, ayúdennos a abrir el futuro y poder conocer qué nos depara el destino en este tiempo del 22 al 28 de enero 2024. Regálenos un mensaje y denos la sabiduría para tener una semana majestuosa. Empiecen a hablar. Ok mi querido Sagitario, veamos cuál es tu energía para esta semana. Queridos Arcanos Mayores, visualicen la semana del 22 al 28 de enero 2024 de nuestros amigos del signo de Sagitario y muéstrenos cuál es la energía regente para este signo. Voy a hacer un corte. Y ha salido nada más nada menos que la fuerza. El valor interior tuyo tiene que salir. El valor interior tuyo te lo tienes que creer. El valor interior tuyo tiene que ponerse de manifiesto esta semana. Vienes con todo. No me vengas como una persona que viene con la espada desenvainada. Vente esta semana como una persona ecuánime, con fuerza interior, con valentía, con ese empuje y vas a poder conseguir muchas, muchas cosas. La cartita que viene como energía respaldo es la cartita de los cambios estructurales. La torre. Aquí te está diciendo que ese miedo que sentías lo tienes que dejar a un lado. Un miedo allí que tenías. Dile adiós. Dile adiós. Dile adiós. Dile adiós a toda esa duda porque no te está haciendo ningún bien. Hay algunos hábitos también que hay que cambiar. Pero de ahí en adelante la fuerza tuya va a ser tan grande. Vuelvo a repetirte. Desde dentro de ti se está manifestando una energía muy grande, muy bonita. La... Ok, sí, es que el Papa, el Papa como energía de la energía lunar me dice que tu subconsciente te va a empezar a dar respuestas. Aún estando despierto, tú vas a tener como corazonados o vas a tener como chispazos de decir, bueno, pues esto no se arregla, no sé qué. Y boom, viene la respuesta correcta. No es que esto hay que hacerlo de esta manera, hay que hablar con no sé quién, hay que hacer tal cosa. Utiliza esa sabiduría divina que se te está entregando para poder mover energías. Y que todo salga a tu favor. Por favor, esta semana date cuenta que la fuerza es tu mayor carta de luz. Vas a poder conseguir muchas cosas esta semana. Media vez tengas decisión. Media vez puedas tú ver las oportunidades. Por eso te pido que tengas tranquilidad. Que tengas paz. Puedas utilizar esto a tu favor. Porque esta energía te va a traer las respuestas en el momento adecuado. Ok. Vamos a ver cuál es la energía que está en tu ambiente. Los arcanos menores son reina de espadas. Una carita que nos habla de una mujer que viene aquí con todo. Te va a apoyar, te va a ayudar a quitarte, pues, esa mozaraña que está encima de ti. Ella viene aquí a decirte un consejo, que viene a apoyarte, que viene a darte un nuevo empleo también. Es un apoyo muy bonito el que te viene. 10 de espadas. Aquí te dice que hay algo del pasado que te está incomodando todavía. Ese pasado regresa. Ese pasado todavía se hace un poquito presente. Pero tienes que decir ya no. Ya no a eso. Sé que a muchos les va a mover el mundo. Esta persona del pasado que viene, pero tienen que decir ya no. Ya no, ya no, ya no. Olviden eso. Olviden esa persona porque no les está haciendo ningún bien. 3 de espadas. Sí. No sé si es una persona que, pues, les hizo daño emocionalmente. Si es esa persona negativa y viene a pedir perdón y que quieren que siga, que no sé qué. No. Me hacen el favor y le dicen que no. Ustedes ya aprendieron la lección. Que ustedes son fuertes. Que ustedes pueden seguir adelante. Aquí al decir ya no. Yo les voy a decir una cosa. Si ustedes tienen miedo de que, ay, no es que me voy a quedar sin nada. Si les digo que no, que no sé qué. No. Si ya viene la transformación completa. Si viene la fuerza dando ese triunfo en esta nueva situación de vida que estás viviendo. Pero, pues, yo diría que va a venir alguien más tarde. Un, un, una, une, príncipe azul, princesa azul. Porque es que así es. Así es, simple y sencillamente así es. Se viene algo muy, pero muy bueno. Hay que esperar nada más. Eso es lo que hay que hacer nada más, gente. Esperar. Yo sé que algunos van a decir, ay, no es que ya estoy grande. No. No, 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 no. Ni lo pienses. Hay que esperar. Hay que esperar. Dile adiós a esa persona negativa, por favor. Si no, no va a tener lugar la persona positiva cuando venga. ¿Ok? Los angelitos te dicen, yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente. Estando en mis brazos ya nada puede perturbarte. Sientes la paz de tener protección angelical. En este momento comienzas a vivir con orden y claridad. Orden y claridad. Este es un mensaje de la hueste de los ángeles. Del arcángel Rafael. Hay una sanación interior que vas a vivir esta semana. Hay una sanación muy fuerte. A través del orden divino, nuestras células empiezan a manifestar su salud perfecta. A través del orden divino, las personas negativas se van y viene algo mejor. A través de la claridad se muestra, se muestra destellos de nuestro futuro alegre, dichoso, gozoso que vamos a vivir. Porque esto es solamente un recordatorio de que la vida te quiere ver bien. Pero para ello hay que hacer espacio. Tienes que decir no a todo eso negativo. Tienes que darle la prioridad al cambio. Y manifestar tus poderes espirituales. Esa alegría, esa dicha, ese gozo. Y vivir, bueno pues, aceptando también los mensajes. Tienes en el panonírico o lo que te dice tu corazón. Hacer lo que te dice tu corazón también. En fin, aquí es una conexión completa la que yo sé que vas a poder tener. Porque la fuerza, eso es lo que te viene a dar. Conexión completa de todo tu ser. Para seguir adelante y ser lo que tú eres. Un gran tú. Ok, así que te dejo tu lectura y nos vemos en la próxima edición. Adiós. Adiós.